El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el principal objetivo de su gobierno es erradicar la corrupción. La agenda nuestra, que ya no es la que se dictaba desde el extranjero, que tiene que ver con nuestras necesidades, tiene como primer punto en el orden del día acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Todos estos son los cambios, la transformación que se está llevando a cabo. Aquí aplica el que primero es acabar con la corrupción. Esto lo digo porque los nostálgicos del neoliberalismo, los tecnócratas, siguen insistiendo en lo de la economía y sacan esa expresión de Clinton, la economía como lo central. Fueron 36 años de predominio de la llamada política neoliberal o de aplicación del modelo neoliberal. Y en 36 años se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás, lo social, lo político, lo cultural. En conferencia de prensa este 22 de julio, el canciller Marcelo Ebrard informó los pormenores del encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. En la reunión de ayer hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder a una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Esto fue en un ambiente muy cordial, debo decir, y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas sobre varios temas. Le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se organice, se integre un grupo binacional con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano. Respecto a un video que se ha difundido por internet en donde se menciona que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, supuestamente protege a un líder de una organización criminal, el mandatario dijo tenerle toda la confianza. Lo de Alfonso Durazo, lo de un video, le tengo a Alfonso Durazo toda la confianza, para ser claros. ¿Por qué estos videos? Porque quieren desacreditar al gobierno y no hay que echarle la culpa a la ligera, a las bandas de la delincuencia. Entonces, también la delincuencia de cuello blanco hace estas cosas. Lo cierto es que están nuestros adversarios muy nerviosos, inquietos, molestos por la transformación. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.